Hola, soy José Carlos García Díaz y soy de ALSW y hoy tengo que contar de una pequeña publicación que hicimos ayer en nuestras redes sociales. Preguntamos ayer, que pudimos hacer con 5 cables, un LED, 2 resistencias y un Arduino. La pregunta es, es muy poco verdad, no se ve que se posee algo interesante. Algunas de las opciones que nos dieron en nuestras redes sociales fueron, que fuéramos mangyver e hiciéramos un milagro. Otra es de un log intermitente, la otra era usar un delay para poner algo, usar un oscilador o LED electroanalógica. Todas son excelentes ideas, pero podemos hacer algo más interactivo. ¿Qué podemos hacer? A ver, como dije antes, tengo 5 LEDs. Otra vez, una resistencia. La resistencia que tengo son una 330 y una de un mega. Y un LED rojo. Y una placa de Arduino. Y un cable USB para programarlo. Y la computadora. Voy a armar el circuito y un rato se los muestro. Hola, ya tenemos que armar el circuito. ¿Estamos listos? Veamos que estamos armados. Por este lado, tenemos un LED, conectado al pin 13, con su resistencia limitadora. Y es tierra. Por este lado, todo normal. Ahora, veamos este lado que tenemos. Tenemos dos cables, del pin 2 y el 4, que van a una resistencia. La resistencia tiene que ser grande, de un mega para arriba está bien. Y tenemos un cable que misteriosamente va a nava. Va al aire. Pero está conectado en el pin 2. Conectémoslo a ver qué pasa. Enciende el LED cuando lo presiono. Cuando toco la punta del cable que está pelado, que está sin aislar. Qué interesante. ¿Quieres probar algo más? Tengo aquí un tarjetero. Voy a cargarle mis tarjetas. Es metálico. Voy a conectarlo. ¡Ey! Sigue funcionando. ¿Qué? ¿Pasará algo según esto? Sin tocarlo. Enciendo un LED. ¿Qué pasa acá? Está algo confuso si me preguntan a mí. Veamos. Si vamos a la documentación de arduino, existe una librería que se llama capacitiva. El link va a estar en la parte de abajo. Ustedes pueden bajar la librería y puede usar el arduino como un arduino capacitivo. Que usted puede hacer un sensor de algo metálico. Ustedes ponen un pin de emisor y un pin de receptor. Y con eso van a poder ustedes interpretar la librería. Con más grande, sea la resistencia más capacitiva o más fácil va a ser para él sentir. Ahora le enseño el código. Incluyo primero la librería. Creo un objeto tipo capacitivo. Y le pongo el sensor C. El LED, que es lo clásico. Después inicializo la librería. Abro el puerto serial solo para mostrar la información. Muestro el LED para sacar la información para afuera. Y ahora, cada vez que hago una interacción, lo que voy a hacer es ver qué valor tiene el sensor. Guardarlo. Y si en este caso el valor es mayor que 100, voy a encender el LED. Y como ven, funciona muy bien. Usted puede hacer esto con un montón de más piezas, más cosas metálicas. Incluso puede hacer un montón de veces. Con una lata, con más de 5 latas y poner diferentes pines. Esto es interesante verdad. Si no, con pequeñas cosas ustedes pueden hacer un gran proyecto. Ahora, que saben, sería divertido hacer un piano verdad. Pongan en el comentario de abajo quienes quieren que haga un piano de un montón de lata de soda. Y lo hacemos para el próximo video. Adiós. Adiós.